¿Qué es la economía? Hoy los economistas o lo que tratamos de seguir el día a día de la economía estamos sumergidos a lo que pase políticamente. Hoy no hay decisiones o cosas económicas sin credibilidad, sin saber lo que viene, sin un voto de confianza que puedan paliar este momento que estamos viviendo. No hay una receta porque para que de haberla se tiene que poder aplicar. Para poderse aplicar uno tendría que tener poder político, para tener poder político va a depender mucho de lo que quiera la sociedad en las próximas elecciones. Por lo tanto la decisión de todos, creo, de los que operan en esta economía, fue paralizarse y esperar. ¿No está metido el gobierno en una especie de círculo vicioso, sube tasa, para tratar de contener al dólar, pero el dólar sigue subiendo, esto genera que también la inflación suba, entonces tenemos tasas, dólar, inflación, y es un círculo vicioso? Tal cual, porque necesita que en algún momento venga inversión, para que venga inversión tiene que haber reglas de juego claras. Está atrapado no solo el gobierno, la sociedad. Yo creo que la tasa de interés no tiene que ver, tiene que ver obviamente con el dólar, pero tiene que ver más con la inflación. El método racional de esta cosa es, si vos tenés una inflación más o menos del 4% mensual, 3,5 o 4% mensual, la tasa de interés, para que vos tengas pesos, tiene que estar un poquito por encima. Entonces, si la inflación apunta al 34 o 35 anual, la tasa de un plazo fijo tiene que estar 44, ¿qué es lo que vale hoy? 40 o 44 anual. Porque si no nadie tendría pesos en un plazo fijo. Te conviene estoquear, te conviene no vender la mercadería, y eso es inflacionario. Por eso la tasa de interés está más en función de la inflación. Y lo que le salió mal, o lo que no salió mal, porque todos vivimos en este país, es que el número de la inflación fue mucho mayor a la prevista. El segundo punto, para que un banco te pueda pagar 40%, 45% por un plazo fijo, ¿qué hace con el dinero? Como no hay tomadores en la economía real, y si uno en la economía real te toma ese dinero, a esa tasa de interés se va a fundir, porque es terrible. No tiene dónde colocarlo. No tiene dónde colocarlo, o es riesgoso donde lo coloca, porque, repito, el que paga esa tasa de interés es que... Entonces, ¿dónde la coloca? Al banco central a través de las LELIC. Y para que el banco central tome esos plazos fijos, tiene que pagar 64, 65. ¿Por qué? Porque cada 100 mil pesos que vos le das al banco, el banco puede prestar en LELIC 65 mil. Los otros 35 mil los tiene que dejar de encaje a casi nada de tasa de interés. Por eso es muy lógico que la tasa del plazo fijo esté por encima de la inflación, 10 puntos, y que las LELIC estén por encima de los plazos fijos, otros 10 puntos. El dólar tiene otro carril, porque a veces dicen, suben la tasa para controlar el dólar. No, en realidad el problema es la inflación. Y el dólar, al subir, te genera inflación. Entonces, ahí estás en el círculo que vos describías. La pregunta es, bueno, esta es la descripción. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo salimos de acá? Claro, porque tenemos, además, estamos, el gobierno, el banco central, está absorbiendo peso para secar la plaza con la intención, creo que también, de frenar el consumo y con esto bajar la inflación. Pero a su vez, cambiamos déficit fiscal por deuda externa. Yo no sé dónde está el negocio. A ver, la deuda es inevitable, porque no es una cuestión voluntaria. Nunca te pasó a vos, ahora yo te reporteo a vos. ¿Nunca te pasó que gastaste más de lo que te ingresó? Claro, pero si yo tomo un crédito para pagar la tarjeta de crédito, estoy generando otra deuda. Bueno, ¿y cómo pagas la tarjeta de crédito? No sé, pero yo... Bueno, el gobierno dice, no tomes deuda. Vos le decís al gobierno, no tomes deuda, listo, no tomo deuda. Igual ya no le prestan, no tomo deuda. ¿Y cómo hago para pagar salario? Pero el déficit fiscal yo lo tengo en pesos y la deuda la tengo ahora en moneda extranjera. Sí, porque el único que nos prestó fue el fondo. Pero las LELIC son en pesos. La deuda de LELIC, que vos decís, son en pesos. Y con esta suba del dólar licuaste bastante. De hecho, fíjate que las LEVACS era el 60.000 millones de dólares, era el 14% del PBI. Hoy, las LELIC, todas juntas, son 20, 25.000 millones de dólares. Y es menos del 6% del PBI. La diferencia es que antes no tenías reservas. Y hoy, con la plata que va a entrar del fondo, vas a tener 80.000 millones de dólares de reservas. No todas disponibles, pero tenés 80.000 millones de dólares de reservas. El endeudamiento no es una política. Todos nos endeudamos cuando no me alcanza para pagar uso de la tarjeta. Es una mala política porque no resolvés el problema, lo pateás para adelante. Pero la contracara de eso es el déficit. O sea, si yo no quiero tomar deuda, tengo que tener déficit cero. Para tener déficit cero, tengo que bajar el gasto o subir impuestos. ¿Vos crees que te suban más impuestos en la provincia? No, no, pero, por ejemplo, déficit fiscal. El 90% de los países del mundo tienen déficit fiscal. Porque tienen quien se lo financie. El problema, como nosotros no cumplimos y lo tomamos como bandera, aplaudimos no pagar, aplaudimos el default, nos parece genial no pagar, demagógicamente genial no pagar, el acreedor no es tonto, no te presta. Y el único que te prestó fue el fondo. ¿Es bueno? No, pero es el único. Si no, ¿qué te queda? Otra vez, lo que están haciendo es lo que estamos haciendo todos, porque estamos haciéndolo todos, porque el esfuerzo lo ponemos nosotros, no lo pone el gobierno, que es ir a un déficit cero. ¿Por qué? Porque como no nos creen, porque nunca cumplimos, porque cinco veces en la historia caímos en default y el último muy cerquita, muy cerquita, porque fue hace bastante poco. ¿Qué? ¿2001? No hay otros países. Uruguay pasó los mismos problemas, dijo no, vamos a reestructurar. Todos, hasta Grecia cumplió. O sea, en el punto, nosotros nos creemos que tenemos una página más que el libro y que somos repiolas porque no pagamos lo que debemos. Entonces, desde su óptica, lo que está haciendo el gobierno sería más o menos el camino correcto, como dice el presidente Macri. No, hace lo que puede con lo que tiene. Por no haber hecho el camino correcto. Porque vos decís... Tendría que haber hecho, no haber sido, ido así, paso a paso, como hicieron, y tendría que haber sido un shock. Yo no sé si la sociedad aguantaba no hacerlo paso a paso. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que había que hacer... Me equivoqué, porque yo estoy de acuerdo. O sea, yo soy de los que se equivocó. ¿Por qué? Yo creí que había que hacerlo gradual. Porque creo que la sociedad no está preparada para hacer un ajuste de golpe. Tarifazo, etcétera. Lo que pasó es que tuvieron tiempo para emprolijar otras cosas. ¿Por qué no hay inversión? O sea, ¿cómo se resuelve todo esto? ¿Cómo salís de todo esto? ¿Cómo hacés para generar empleo, etcétera? Que vengan inversiones. Inversiones que inviertan y entierran el dinero bajo la tierra. Vos tenés que aumentar la oferta de productos. ¿Por qué estamos en esa sábana corta? ¿Cómo se resuelve? Si aumenta la cantidad de productos, no va a inflación. ¿Y por qué no vienen inversores? Entonces un inversor te dice, Claudio, perfecto, qué lindo Argentina, es barata, y qué bien se vive. Me voy a hacer un negocio en posadas, qué lindo que es. Che, si un negocio lo hago y me sale mal, ¿cuánto pierdo? Y el 100%. Y si me sale bien, no, te quedás con el 35%, el 65% son impuestos. ¿Sabes qué? No juego. ¿Y te cambian las reglas del juego? Sí, todo el tiempo. A veces pagas retenciones, a veces no pagas retenciones. A veces tenés que pagar bienes personales, a veces no. A veces te dicen que te van a bajar ingresos brutos y no te lo pagan. Y no solo te cobra el Estado, las provincias también te cobran. Y los municipios también te cobran. ¿Sabes qué? Es mucho lío para mí. Me voy a invertir a otro lado. Pero si no haces esas reformas de fondo, y otra muy fuerte que la están haciendo todos los países, es laboral, no salario. Si un empleado que trabaja todo el día gana 10.000 pesos y le queda 8.500 de bolsillo, y el empleador, que es el que pone el riesgo, el empresario que pone el riesgo, le cuesta 16.700, ¿me explicás quién se lleva la diferencia? Al empleador le sale el doble... No, no vamos a hablar de esos temas. No, no se puede hablar de sindicatos, no se puede... No, acá no se puede. ¿Por qué no se...? Entonces, ¿sabes qué? No vinieron inversiones. Yo creo que se equivocaron en no plantear reformas de fondo. Ahora, no sé si la sociedad está preparada. Hay que avanzar entonces en reforma impositiva y reforma laboral. Reforma impositiva, que algo se hizo, algo se mejoró. Reforma laboral. Y tarde o temprano vas a tener que discutir lo que están discutiendo todos los países. Reforma previsional. Nos guste o no nos guste, el ANSES está quebrado. Se jubila más gente que la clase activa. Con lo cual, lo que nos descuentan a nosotros no alcanza. No es culpa de los jubilados. Culpa de la mala administración, lo que quieras. Pero no sirve. No puede dar una sociedad con 30% de pobreza que tenga jubilados a los 50, 55, 58, depende del rubro, 60 o 65. Porque antes, cuando fue creado en todos los países del mundo, Brasil la está encarando ahora. En todos los países del mundo, cuando fue creado este sistema, te jubilabas a los 65, pero la expectativa de vida era 72, 75. O hoy hasta los 90. Entonces, el sistema no cierra. Pero parece que no se puede hablar de esto. Porque es políticamente incorrecto. Entonces, también hagámonos cargo como sociedad, que todos queremos vivir como el primer mundo, pero que el esfuerzo lo haga otro. La charla sobre la economía que viene, ¿cuándo es? Hoy a las 21 horas. Hoy a las 21 horas, en el... En la comunidad de Posadas. Agradezco mucho que hayan hecho el esfuerzo. Y trataremos de discutir en eso, en comunidad. Yo no la tengo clara. Y no es que sea más que el resto. Tratar de discutir es, va a pasar lo que la mayoría quiera que pase. Y la idea es conversar como la ve cada uno, como se puede salir. La idea es mirar para adelante. Ni vos ni yo podemos cambiar el pasado. Ninguno puede cambiar el pasado. Ya no podemos hacer nada. Podemos quejarnos, ir con bombos, ir con... Pero la verdad, ya no podemos cambiar. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? ¿Y qué puede hacer cada uno para tratar de, su metro cuadrado, protegerlo? ¿La charla va a ser así? ¿Vos das la charla y después hay preguntas del público? Depende de cómo me salga. Si me sale bien, que es lo que aspiro, es que no, que sea interactiva. Claro. No una cátedra. No es una clase de facultad, ni yo soy un experto que me anime a dar clase así, como que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro.